Como están amigos de Videos Mundo, el grupo político Hezbollah anuncia un cambio en su liderazgo y el Medio Oriente se pone en máxima alerta. El reciente nombramiento de Naim Qasem como líder de Hezbollah tras la muerte de Hassan Nasrallah marca un nuevo capítulo para el grupo libanés que ha sido una constante y poderosa fuerza en la región. Este cambio llega en un momento crítico, en medio de tensiones crecientes y conflictos activados en varias áreas de la región. La muerte de Nasrallah y el nombramiento de Qasem son mucho más que simples movimientos internos. representan un realineamiento de fuerzas que podría tener enormes repercusiones. Nasrallah, quien lideró a Hezbollah desde 1992, fue una figura decisiva en la organización y también en la política de Medio Oriente. Bajo su liderazgo, Hezbollah se consolidó como un actor fundamental en el Líbano y en el conflicto árabe-israelí, contando con apoyo militar y logístico de Irán. Este respaldo ha convertido al grupo en una amenaza real para Israel, que ve a Hezbollah como uno de sus enemigos más directos y peligrosos. Sin embargo, tras años de liderar al grupo, Nasrallah fue asesinado en un ataque israelí en septiembre de este año 2024, lo que dejó a Hezbollah sin su líder principal. Con su muerte, el grupo necesitaba un nuevo liderazgo fuerte. Y el elegido fue Naim Kassem, una figura que no es nueva en el grupo, pero cuyo ascenso marca una continuidad en su estrategia. ¿Quién es Naim Kassem? Pues es un veterano en Hezbollah. Ha sido parte de la organización desde su fundación en 1982 y ha trabajado estrechamente con Nasrallah durante años. Se le conoce por su lealtad y profundo conocimiento de la escritura y estrategia de Hezbollah. Ha estado al frente de varias iniciativas de Hezbollah y se le considera un líder experimentado, firme en sus convicciones y plenamente alineado con los principios y la visión del grupo. Este nombramiento de Kassem también parece ser una afirmación de que Hezbollah no piensa ceder ni un centímetro en su postura contra Israel. El nuevo líder ha sido claro en su retórica y se espera que continúe la misma línea de resistencia que caracterizó a Nasrallah. Esto implica que el grupo, lejos de verse debilitado por la pérdida de su líder, se prepara para consolidarse aún más, fortalecido por una estructura de poder que ha sabido adaptarse a los momentos difíciles. También es importante señalar que Hezbollah, una fuerza en expansión, no es solo un grupo armado, tiene una base ideológica fuerte y un respaldo significativo dentro del Líbano. Especialmente entre la población chiita, durante décadas se ha posicionado como una fuerza de resistencia, lo que le ha dado popularidad entre aquellos que ven en su lucha una defensa contra la presencia de Israel y la influencia obviamente occidental en la región. Kassem, con su perfil, parece estar dispuesto a seguir aprovechando esa base de apoyo para mantener a Hezbollah como un actor clave en la política libanesa y regional. La amenaza para Israel no se detiene con la muerte de Nasrallah. De hecho, podría intensificarse. Israel se enfrenta ahora a una organización decidida a vengar la muerte de su líder y a reafirmar su posición en Medio Oriente. Con el respaldo continuo de Irán, Hezbollah tiene los recursos y la voluntad para lanzar ataques y fortalecer sus posiciones en la frontera. Esto hace que la situación en el Líbano y en las áreas cercanas sea extremadamente inestable, con una gran probabilidad de enfrentamientos en el futuro cercano. Un escenario preocupante, posibles ataques y la tensión que aumenta. Para Israel, el nombramiento de Qasem es una señal de que los problemas están lejos de terminar. Los informes señalan que Hezbollah ha intensificado sus esfuerzos por modernizar su arsenal y expandir su capacidad militar. Además, Irán como aliado fundamental de Hezbollah sigue proporcionándole apoyo, lo que significa que cualquier enfrentamiento entre Israel y el grupo libanés tiene el potencial de convertirse en un conflicto de mayor escala que involucre a más actores de la región. Esta situación coloca a Israel en una posición muy vulnerable y aumenta la preocupación de que se esté gestando un conflicto más amplio y devastador. ¿Qué sigue en esta confrontación interminable? La designación de Qasem puede verse como un mensaje claro de Hezbollah a sus enemigos. Estamos aquí para quedarnos. La organización no solo continúa con su estructura intacta, sino que su determinación parece haberse renovado. A pesar de las constantes tensiones, Israel ha logrado evitar una guerra a gran escala con Hezbollah en los últimos años. Pero, con el ascenso de Qasem y el impulso de venganza por la muerte de Nasrallah, la situación podría cambiar. Además, la comunidad internacional observa este nombramiento con preocupación, ya que cualquier escalada entre Israel y Hezbollah podría desestabilizar aún más la región. El nombramiento de Qasem podría motivar a otras milicias aliadas a Hezbollah, particularmente en Siria y en otros países vecinos, a unirse en apoyo. Este posible realineamiento de fuerzas representa una amenaza directa para la paz en Medio Oriente y aumenta el riesgo de una guerra a gran escala. Coresponde preguntarse, ¿estamos ante el preludio de una gran confrontación? Con la muerte de Nasrallah y el nombramiento de Qasem, Hezbollah ha dejado claro que no piensa reducir su postura agresiva. Israel, por su parte, está decidido a neutralizar cualquier amenaza, lo que indica que el conflicto está lejos de resolverse. Para los observadores y analistas, esto significa que ambos bandos se están preparando para lo peor. En conclusión, el nombramiento de Naim Qasem como nuevo líder de Hezbollah es un recordatorio de que, a pesar de los intentos de debilitarlos, Hezbollah sigue siendo una fuerza formidable en Medio Oriente, con un líder experimentado y respaldado constante de Irán. El grupo parece más decidido que nunca a mantener su influencia y enfrentarse a Israel. Les pregunto, ¿estamos en las puertas de un conflicto sin precedentes en la región? Solo el tiempo dirá si estos movimientos y en la estructura en sí de Hezbollah llevarán a una guerra de grandes proporciones o si la diplomacia logrará calmar las aguas en uno de los lugares más tensos del mundo.